MÚSICA MÚSICA Bueno, estamos de regreso aquí en Mirada Final ya con nuestro invitado especial del día de hoy quien es Guarionet Reyes candidato a regidor por el Partido Reformista en el municipio de Yaguate, San Cristóbal Bienvenido, Guarionet, ¿cómo está todo? Todo bien, hermano Gracias por invitarme a tu valioso programa, hermano Qué bueno que estás con nosotros Tú sabes, Guarionet, que tú te has hecho famoso en los últimos meses o semanas Con esta candidatura que tú estás llevando por el municipio de Yaguate y nosotros no podíamos quedarnos de invitarte y que tú expongas en este espacio ¿Quién es Guarionet Reyes para que más personas te conozcan? Guarionet Reyes Sí Una persona humilde de un campo de Yaguate Mana de Yaguate Mana de Yaguate Mana de Yaguate Te voy a invitar a Mana para que tú conozcas a Mana de Yaguate Sí Te quiero invitar allá No, mira, yo a Mana fui hace aproximadamente 10 años Sí Y a entregar unos juguetes ahí con unos jóvenes que dirigíamos de la iglesia Y entregamos muchos juguetes allá arriba en Mana de Yaguate Pero yo creo que no me acuerdo ni siquiera cómo están las calles Yo sé que fue difícil subir una subeíta que estaba muy mala en ese entonces ¿Cómo está ahora? No, está bien, lo voy a invitar para que vean lo buen que Perfecto Sí, sí Pero, ¿cómo es Mana? ¿De qué se produce en Mana? Bueno, en Mana se produce de todo Sí, explícame Se produce cacao, café, naranja, chila, ñame, plátano, de todo Ok, pero entonces tú naciste en Mana pero no vio en Mana Yo nací en Mana, yo vivo en Mana ¿Y vive en Mana? Yo resido en Mana porque si tú ves mi cédula de identidad dice Mana de Yaguate Dice Mana de Yaguate, sí, pero Claro, yo cambio, yo soy de Mana Tú eres de Mana, perfecto Entonces en Yaguate que se está poniendo de moda y lo estábamos diciendo en este fin de semana que tuvimos por allá en un programa especial y Yaguate está de moda Claro ¿Por qué Yaguate está de moda, guariones? Vamos a ver para que la gente más o menos sepa Mira, hay muchas maneras de estar de moda Sí Lo que está ahora mismo en la palestra pública es que parece ser que la alcaldesa despertó con unos números muy volteados y le cogió con que la ciudad sanitaria no se puede hacer en Yaguate ¿Cómo va a ser? Sí, porque ella se imagina de que van a amanecer personas a la acera y yo no sé en la cabeza de quién cabe eso Yo quiero que me explique esa situación porque yo no escuché las declaraciones de la alcaldesa Tal vez la editaron o la confundieron ahí porque yo no entiendo si ella se iba a oponer a la construcción de la ciudad sanitaria ¿Qué fue exactamente lo que ella dijo? Ella dijo que se oponía rotundamente a la ciudad sanitaria porque ella se imagina que personas iban a amanecer en la acera alrededor del centro médico Y yo creo que eso no es una excusa para decir que se opone a eso Una obra que viene a traerles mucho bienestar al municipio de Yaguate y al sur entero en general Yo creo que la alcaldesa parece como que no la asesoraron bien en esa parte Y si ella se opone, pues nosotros el pueblo de Yaguate vamos a salir en los próximos días a decirle a esa persona que nosotros sí queremos la ciudad sanitaria Mira, eso es un tema que me gustaría como que lo veamos con más detalles Porque anteriormente, antes de la pausa, yo estuve hablando sobre el tema de la ciudad sanitaria Porque vi que en el fin de semana se ha estado comentando sobre este particular Y es una de las obras que yo mismo me llené de alegría cuando escuché de que se tenía en planes y se anunció esa obra en un consejo de gobierno aquí hace como dos o tres años Ahora, ¿qué es lo que pasa, Aguario Nes? Que no han iniciado ni siquiera con... no hay ni siquiera un diseño, no hay todavía... no se ha dado el primer Picasso ni nada O sea, se está usando el tema de la ciudad sanitaria como un tema de reelección Y eso es preocupante Porque si hace tres años que se anunció esa obra, ¿por qué no se ha dado el primer Picasso? Usted sabe que nosotros tenemos un presidente que es diferente a todo Sí Cuando el presidente da un Picasso, usted puede tener por seguro que las obras se van a realizar Cuando usted vea que el presidente dé el primer Picasso en Yaguate para la obra sanitaria Para la ciudad sanitaria, usted puede tener la seguridad de que en los próximos días usted verá todos los ingenieros trabajando la ciudad sanitaria con Dios delante Muy bien, bueno, ahí estamos, estamos esperando eso, Aguario Nes, estamos esperando eso Entonces, en el caso de Guarionés Reyes, que ha estado muy pero muy caliente en las últimas semanas Con algunas declaraciones de que nos ha sorprendido con los números y las encuestas que se manejan en Yaguate Con respecto a la alcaldesa Rosa Peña, que para todos nosotros lo que mirábamos a esa zona Decíamos que Rosa Peña, pues nadie le ganaba ¿Cuál es su valoración? Mira, tú sabes que parece ser que Rosa estaba sola en la contienda electoral Y para nadie es un secreto, que es una realidad En Yaguate va a ocurrir lo que nunca ha ocurrido en ninguna, en la historia de la política de Yaguate El candidato del PRM, José Oviedo, en 80 días, más o menos en 80 días Va a ser el próximo alcalde de Yaguate Que no lo ha logrado nadie en ese municipio En 80 días, ser elegido como alcalde Nadie lo ha logrado Él lo está logrando y lo va a lograr el 18 de febrero ¿Por qué 80 días? Porque tú sabes que José no quería aspirar al alcalde José estaba retirado de lo que es aspiraciones municipales Entonces parece ser que el partido, las comisiones lo obligaron a tomar la decisión Y ha cambiado el panorama político de Yaguate Ok, tú dices que en apenas 80 días, después que fue electo candidato Estaría ganando unas elecciones Así mismo Bueno, pues ahí está, yo creo que es muy valioso eso Hablemos del Partido Reformista Yo escuché que tú dijiste en una ocasión De que tú estabas reviviendo el Partido Reformista en Yaguate ¿Fue así? Sí, no, estábamos despertando 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 ese monstruo rojo Que era el Partido Reformista en Yaguate Claro que sí, lo estábamos despertando Bien, pero en ese caso, ¿por qué era que no estaba la estructura del Partido Reformista No estaba trabajando en Yaguate Y que tuvo que venir un joven así como tú, aguerrido Que pudiera hacer despertar ese monstruo Mira, yo cuando niño siempre tuve lo que es el deseo de ser un dirigente del Partido Reformista Después que crecí, crecí en ese partido Y me he mantenido en ese partido Soy el presidente del Partido Reformista en el municipio de Yaguate Miembro de la Comisión Política Y yo quiero decirle a esos jóvenes Que nosotros tenemos las puertas abiertas Para que ellos se integren al Partido Reformista Y nosotros estamos trabajando para despertar al Partido Reformista Y lo estamos logrando Ah, bueno, pues ahí está Yo, una de las cosas que yo le he llamado la atención al Partido Reformista En diferentes localidades Es que realmente, como ellos van aliados al PRM en esta ocasión Prácticamente no se están viendo en las actividades O sea, no van con su gorra roja No van con su poleche rojo O sea, una identidad Ni siquiera vemos casi la publicidad de los candidatos del Partido Reformista en las calles Eso significa que van a pasar estas elecciones Y la marca roja, o sea, como marca No se va a dejar sentir en estas elecciones Y eso es una debilidad O un mal enfoque que ha tenido el Partido Reformista ¿Cómo lo ves tú? No, en los próximos días se te va a dar ese deseo Ah En los próximos días vamos a tener mucha publicidad roja en las calles Sí, claro Ok Bueno Mira, en el caso de Yaguate Ustedes son cuántos regidores hay allá en esa alcaldía? En general, ¿verdad? Sí No, son siete regidores Siete Siete en general ¿Cuáles son tus propuestas para llevarlas a la sala capitular? Mira, son muchas Sí, algunas Por ejemplo, nosotros tenemos Te voy a mencionar Te voy a mencionar dos lugares más o menos Porque son varios, son muchos Sí Nosotros vamos a comenzar A partir del 16 de agosto Lo que es cuando nos proclamen como regidor El 24 Lo van a hacer como que en abril ahora En abril, sí, sí El 24 de abril Ya no el 16 de agosto No, el 24 de abril Ajá A partir del 24 de abril que seamos proclamados Regidor Pues nosotros vamos a comenzar A gestionar Las canchas de las aguas Que los jóvenes las exigen La cancha de la loma Naje yo el medio La cabilma Pajarito Y otros lugares más Como la cueva Royumamey Que necesitan una cancha Ellos lo exigen Pues nosotros vamos a salir con ellos A luchar Junto al alcalde Para que eso Se le haga realidad Ok, perfecto Bueno, ahí está Tú estás abogando A que los jóvenes tengan Canchas deportivas Canchas Y Un lugar donde puedan Puedan hacer su deporte ¿Verdad? Claro que sí Bueno ¿Qué otra parte Quisiera tocar Tú La juventud Allá hay mucha Una comunidad joven Muchos jóvenes Claro Si usted Verifica El nuevo padrón De la junta En Yaguate Más o menos El 53% Son jóvenes Ok Nuevo votante ¿A qué se debe Este crecimiento Del candidato José Oviedo? Mira qué pasa José Oviedo Es una persona Conocida en el municipio De Yaguate Por su bien Por eso en la Biblia Dice Por tu obra Te conoceréis Y José Es un hombre Que en toda la geografía Del municipio De Yaguate Ha hecho Tiene que Es civil Y tiene más de 12 años Que salió De la alcaldía De Yaguate Y todavía se le recuerda Por las obras Que ha hecho Ok O sea En Yaguate Es una Ya es una Una tradición Él Prácticamente Como dirigente Lo único Que él No era Del partido Del PRM ¿Era del PRDM? En ese tiempo PRD Ahora PRD Ok Perfecto Bueno Ahí está Vamos a hablar Reyes Reyes De qué estás Haciendo tú En ahora En la campaña Para conquistar El voto Reformista Y el voto También del PRM Porque ustedes van aliados Nosotros estamos tocando Toda la puerta Vamos a La Jallo La Loma La Cabra Los Humanes Mana Pajarito El Corte Boca de Mana Nosotros estamos tocando Toda la puerta Para que nos den La oportunidad De salir Junto a la comunidad A luchar Por lo que Por lo que le hace Falta Y por eso Yo quiero que la gente Me den el apoyo Y ellos van a tener Un regidor del pueblo No un regidor Por decir Soy regidor Sino un regidor Que sabe Lo que le hace falta A cada comunidad Ok Cuando tú hablas De la parte Que le toca Como regidor Usted está convencido De que hay que Fiscalizar ¿Verdad? Que hay que representar La comunidad Pero que también Tiene que estar atento A que se Ejecute El programa Municipal ¿Verdad? Para que no se Vayan A olvidar Las cosas Que ya se han Aprobado Y también Levantar la voz Cuando tú ves Que hay un tema Que tú no estás De acuerdo Y que puede Afectar a la comunidad También hay que levantarlo Aunque sea el alcalde De tu partido Porque hay cosas Que a veces Hay regidores Que se quedan ahí Nada más En el aire No dicen nada Porque es Del partido El alcalde De su partido Y no dicen nada ¿Qué Dice Guarionés Reyes En ese sentido Que es uno De los males Que está pasando En casi En todos los municipios Por eso Somos la diferencia Por eso Les exhorto a la gente Que voten Por lo bueno Porque En realidad Lo que tú dices Es cierto Se quedan ahí Y no hacen oposición Yo no seré Una oposición Para el alcalde Yo seré Una persona Que trataré De que los problemas De la gente Lleguen al ayuntamiento Y que se les sean resueltos Sí Por ejemplo Cuando usted va A las aguas La gente me dice Pero nosotros Tenemos que pagar 300 pesos Para ir a la A la botica Del pueblo Y cuando vamos Está cerrada O no hay medicina Pues nosotros Vamos a comenzar Desde que seamos Regidores Electos Regidores Tocar toda la puerta Que sea necesaria Para que en las aguas Se haga una botica O una Una farmacia Del pueblo Por igual En la loma En la loma La gente dice Tenemos que pagar 200 y 300 pesos De pasaje Para ir a la farmacia A la farmacia Del pueblo Y cuando vamos O no hay medicina O está cerrada Entonces nosotros Vamos a tocar Toda la puerta Que sea necesaria Para que a la loma Naja yo en medio Se haga una farmacia Del pueblo Que haga medicina Que se surtan De medicina Para que la gente Encuentren su medicina Ese es nuestro objetivo ¿Qué le falta A Yaguate Según tú? Mira A Yaguate le hace falta Muchas cosas Que si yo Te comienzo No te termino Por ejemplo Si tú puedes ver El municipio De Yaguate Más del 50% De los empleos Pertenecen Al gobierno Central Y desde que Ese gobierno Pierde Más del 50% De la población De Yaguate Se queda sin empleo Pues nosotros De ser regidor Vamos a comenzar Junto al alcalde Y el pueblo En general Salir a tocar puertas Para que empresarios Vayan al municipio De Yaguate A invertir Para que los jóvenes Tengan oportunidad De empleo Las mujeres Tengan oportunidad De empleo Ese es nuestro objetivo Ok Mira Guariones Vamos a Hablar de Un tema Que tiene que ver Con el ecoturismo Estuvimos Visitando Un negocio Que también Está de moda Y que ha puesto También a Yaguate En el ojo De De todo el mundo Que es La chivería Según Don Víctor Y lo ha dicho En algunas entrevistas Que le hemos hecho Él dice Que la chivería Es la empresa Que más Emplea personas Allá En este momento Él dice Que rondan Unos Cien Empleados Y 80 En la TCS O sea Lo que él Está diciendo Que la chivería Es el mayor Empleador De Yaguate A mí me sorprendió Eso Porque me sorprende Y él lo ha dicho En dos entrevistas Que yo he visto Una que yo le hice Y una que se hizo Recientemente Ahora Con nuestro amigo De Loa News Y Yo quiero preguntarte Es que en Yaguate No hay empresa grande Yo creo que ahora mismo Sí La empresa más grande Que hay en Yaguate Es la chivería Él no se ha equivocado Es una realidad Pero se puede hacer más Porque Mana Por ejemplo En Mana Está el Conde de Mana Sí Tú sabes que yo Seguía una 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 actriz colombiana Por Instagram Sí Y ella En su perfil De Instagram Puso El Conde de Mana Es una perla Encondida Y yo le escribo Y ella me dice Ustedes no saben Lo que tienen Y es una realidad Yo te voy a invitar Al Conde de Mana Para que tú veas La belleza natural Que tenemos Más allá De la chivería Pero tenemos La presa O sea Nosotros podemos Hacer Ecoturismo Para que La gente Visite en esa zona Que hay muchas zonas buenas Pero se está haciendo El ecoturismo No se está haciendo No se está haciendo No la vamos a promover Nosotros De que José sea El alcalde de Yaguate Pero ¿Qué es lo que le falta Entonces para que Se explote Ya verdaderamente El ecoturismo En toda esa zona Porque Por ejemplo En Muchagua El ecoturismo Es una realidad Aunque Vamos a decir Porque hay que estar claro En Muchagua Van muchas personas A hacer Turismo Interno Y también Muchos extranjeros Vienen Pero en Muchagua No están dejando Un peso O sea Dejan a veces Los ríos sucios Y las calles Pues ya tú sabes Pero No dejan Un peso Pero por lo menos Van y disfrutan De todos los atractivos Que tiene Mucha agua En los cacaos En los cacaos Si ya Me dicen Que el asunto Del turismo Está un poco Más organizado Le falta Todavía Organización Pero Ahí Se deja El peso O sea Allá Hay negocio Que ya Reciben turistas Reciben Tours Y Allá Se invierte Se gasta Dinero Los turistas Según me dicen En los cacaos En Yaguate ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se está haciendo en Yaguate? Se hace falta Inversión Ajá Del gobierno central Gobierno central Para lograr ese El costurismo Que tú dices De lo contrario Vamos a estar en lo mismo Siempre Bueno Pero atención David Collado Porque Yo Escuché De que Hay planes De Convertir A Yaguate Mucha agua Y los cacaos En una zona Como en una ruta Turística Esas inversiones Del gobierno Hay que comenzar A hacerla Hay que comenzar A hacerla Claro que sí Porque nada más No puede estar En la mente De un De un funcionario Y decir Que piensa hacer En teoría En teoría Nada Hay que ejecutar Hay que ejecutarla Para lograr Eso que ellos dicen De lo contrario No va a haber Escutorismo En ninguno Sito de Yaguate Mira que Yaguate Tiene muchos sitios Bonitos Nos vamos a poner Fecha Para que hagamos Allá Un trabajo Como un tipo Eh Block Caminando allá Por Por Mana Para que nos Muestre esa zona Porque en verdad Eh Nos llama la atención El por qué Yaguate No está En otras condiciones Pero además Guarionés El tema De De las empresas Me llamó la atención Porque para mí Que en Yaguate Habían Empresas Manufactureras O Yo pensé Que habían Empresas Que pudieran Tener más De 100 empleados Por eso me sorprendió Que la chivería Sea La empresa Que más empleados Tenga en Yaguate La privada Bueno Privada Privada Pero estamos En pública ¿Cuál empresa Tiene? ¿Por qué? No porque tú sabes En pública No El Ejei Tiene No pero Ejei No tiene tanto Tampoco allá No porque recuérdate Que Público y Terrentero Que más del 50% De las personas Que residen en Yaguate Dependen del gobierno central Ah bueno Pero estamos hablando Exactamente Tú también estás hablando De todos los empleados No no Porque No no Estamos hablando De empresas privadas La empresa ahora mismo La chivería Es la única Que está empleando Más de 90 O 100 personas Allá en Yaguate Bien Vamos a la parte electoral Ya las elecciones Son en 20 días No menos En 18 días Ay mi madre No me la ponga tan lejos Que ya está Eso está ahí mismo El 18 de febrero 18 de febrero Sí Pero son 19 días Pero no Deja tu desespero Sí Sí Son 19 Bien Estamos a 19 días De las elecciones ¿Qué está haciendo Guarionés? ¿Cuáles son sus numeritos? ¿Qué aspira a obtener? ¿Y cuáles son sus próximas actividades? Para que la gente lo siga Y vaya a apoyarlo No Nosotros estamos Trabajando De la mano Con la gente Sí Ahora a partir del día 5 Vamos a iniciar Lo que es A enseñarlo a votar Por Guarionés Reyes Que es Lo que nos garantiza Tener Lograr el objetivo El 18 de febrero Enseñar a la gente A votar Y nosotros No vamos a cesar Hasta el 17 Enseñar a la gente A votar Entonces el 18 Lo llevamos A votar Para que eso Se haga realidad De lo contrario Todo se quedaría En teoría Ok Entonces pero Tú estás Bueno tú estás Consciente De que Debe tener un dinerito Para el día D ¿Cómo que se va a hacer la dinámica? ¿Tú sabes cómo es la dinámica? No Nosotros estamos llevando Una campaña De propuesta De propuesta Con los males Que les afecta A cada comunidad Entonces nosotros Lo que hacemos es Que Que Le garantizamos Junto a ello Ir tocar las puertas Para que sus problemas Se han resuelto O sea Que yo no puedo hacer Una campaña En base al dinero Primero porque No estoy en el gobierno Y segundo No tengo dinero Ok Bueno pero Es interesante Tú sabes que Muchos decimos eso Pero en la realidad El voto Hay que buscarlo Y es con Un par de pesos Y la gente A veces le gusta Pedir eso Pero vamos a ver Que tú Estás en una alianza El partido De gobierno Va a tener Sus movilizaciones Pero también Tu partido Me imagino Que el partido Reformista Va a manejar Un trabajo Para los candidatos Si o no De hecho Lo está haciendo El partido Si Ya te contactaron El partido Ha comenzado A movilizarse Apoyar los candidatos Los diferentes candidatos A los que ellos ven Que tienen posibilidad Si Lo están apoyando Si tú puedes ver Ayer participó Julio César Dominguez En una actividad Que teníamos En La Loma En el medio O sea Que ya comenzaron A activarse Los caballos rojos Los caballos rojos Exactamente Y ya está casi Despertando el monstruo No Ya los reformistas Están despiertos Ellos saben Que nosotros Somos la opción Ellos saben Que nosotros Tenemos Muchas propuestas Buenas Para ese municipio Y después Que logremos El objetivo Pues entonces Desde ahí Comenzaremos A realizar Lo prometido Bueno Yo creo que Finalmente Guarionés Yo creo que tú Lo que debes Es que nos dé Los numeritos De la alcaldesa Para que Según tus encuestas Porque tú Veré que maneja Los números Ahora mismo De Yaguate Mira Tú sabes que Yo donde quiera Que voy Hago una encuesta Si Yo no hablo Yo no hablo Por decir Fulano tiene Veinte Fulano tiene Esto No yo no Donde quiera Que yo visite Hago una encuesta Y como están Los números Por eso yo te dije Que la alcaldesa Tenía Un setenta Y por eso tú Puedes ver Que se opone Rotundamente A la sociedad Sanitaria Porque cuando Le dieron Los datos Parece que Eso la hizo Ya tú sabes Entonces Mira Los números Reales De Yaguate Los números Reales En cuanto A la alcaldía Municipal De Yaguate José Le lleva Dos punto ocho Al alcalde Actual Dos punto ocho Por eso prácticamente Un empate Técnica No la llevamos Al final Bueno Ahí están Las declaraciones De Guarionés Reyes Te felicitamos Y te deseamos Éxito En estas contiendas Electoral Yo creo que Tú has puesto A Yaguate En el ojo Público Porque normalmente Casi mente Uno no tenía A Yaguate Así como tan Puesto En los medios De comunicación Pero tú Que has estado Levantando la voz Por Yaguate Y diciendo Aquí hay un reformista Yo creo que Eso es valioso Y realmente El trabajo Que tú Vienes haciendo Es digno De que Pueda Obtener Esa Esa victoria Ya Yo creo que El pueblo De Yaguate Te va a apoyar Te lo voy a agradecer De verdad Gracias por la invitación Nuevamente Y decirte Que Después Que seamos Electos Entonces Lo vamos a comenzar Y vamos a hacer Transmisiones Especiales En algunas Áreas Turísticas De Yaguate Como el Conde De Mana La Presa Y otro sitio Más Bueno Pues ahí está Vamos a esperar Esas Invitaciones A ustedes Pues no se muevan De ahí Porque nosotros Tenemos más Informaciones Después De la pausa Free Con De la pausa En los K the Subtitel armour ¡Gracias!